Los precios visibles y grandes, para que la gente pueda saber qué llevar. El oso buco, 110 pesos el kilo. ¿Este es un corte que hoy la gente está llevando porque es uno de los más baratos? Sí, es correcto. Es uno de los más baratos que tenemos dentro de la carnicería. Picada también es uno de los más baratos. Carne picada también. ¿La carne picada con qué se hace? La carne picada es la especial. Son los cortes que me van quedando. De lo que hago cuando hago el desposte, lo que me está quedando, eso es lo que llevamos a picar. Perfecto, se ve bien la carne picada. Hablemos de el kilo de la carne picada. A ver, ¿dónde está? A ver si lo encuentro acá. No me vas a quedar mal, ¿eh? Así que dije, estaba todo exhibido. Picada, 180 pesos el kilo. La carne picada también sigue siendo, junto con el oso buco, uno de los cortes más baratos y accesibles para la gente. La gente hoy está llevando carne picada. La falda la vi a 120, me parece, ahí atrás tuyo. Falda, falda, ¿dónde tenemos falda? Sí, tenés razón, mirá. Falda 120. ¿Tenemos falda acá? Aquí ahorita no. La falda... ¿Para qué sirve? La falda es esta, sí, 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 mirá. ¿Para qué sirve la falda? La verdad que no es un corte... Lo usan para asado. ¿Lo lleva la gente, ¿es falda para asado? Sí, sí, porque lo que pasa es que normalmente llevaban asado como tal, ¿verdad? Pero entonces a función de que esto se puso más costoso, ahora llevan la falda. Perfecto. Y por lo menos siguen cumpliendo con el asado. Para el puchero también. Ese ritual del asado lo siguen cumpliendo. Claro. ¡Gracias! ¡Gracias!